Una aplicación que ya se hizo con el Estado, donde estos jóvenes a través de esta aplicación del teléfono podrán realizar un reporte más rápido para cualquier situación de inseguridad que tengan. Un poco desde antes le pedí al secretario de Seguridad que coordinara la información, ya la gente de servicios públicos, la gente de tránsito, la gente de la propia seguridad ciudadana van a dar su informe y nosotros estaremos acudiendo a reuniones donde nos lo soliciten o donde nosotros la estemos pidiendo. De hecho, tengo entendido que tenemos ya una en el COPAL para platicar con la gente de la universidad para ver varios temas ahí que tienen que ver con la cuestión de las tiendas clandestinas de venta de alcohol y segresa, el tema de regularización de predios, el tema de servicios, transporte y alguna propuesta de aplicación que tenemos ahí para el tema de seguridad. ¿Para cuándo se está reuniendo? Si no estoy mal, mañana, pasado mañana.